Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Si no me conoces aún y es primera vez acá en este tipo de videos y en este canal, te convido que te suscribas pinchando el botón suscribirte abajo y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas en el futuro otro video como este de Educación Médica Popular. Hoy les quiero compartir un tema muy importante. Trato siempre de buscar información que sea útil para todos ustedes y transmitírselo en un lenguaje lo más ameno posible. En este caso me propongo compartir con ustedes, leer junto con ustedes y comentando a medida que va avanzando el artículo, un tema que es precisamente el aumento del suicidio relacionado con esta pandemia del COVID-19. Las enfermedades mentales han aumentado exponencialmente, el estrés ha aumentado considerablemente y todo eso hace que los intentos de suicidio aumenten exponencialmente y que los suicidios consumados, desde luego, que también lo hagan. Antes de comenzar, me gustaría decirles que si usted está teniendo ideas de suicidio, si usted tiene un plan para quitarse la vida, no pierda ni un segundo más, converse con alguien, con un familiar, con alguien que realmente quiera apoyarle, incluso con una persona desconocida. Hablar sobre el suicidio y sobre las ideas de suicidio no aumentan la tasa de suicidio, al contrario, puede traer alivio en la persona que sufre este estrés. Si lo desea, tienen mi número de WhatsApp debajo de este video y me pueden contactar de manera directa. Si usted lo necesita, cuenta conmigo totalmente gratis y es mi compromiso con ustedes poderles apoyar. Y si conocen a algún familiar o amigo o conocido que también está teniendo estos problemas, compártanle mi número directo. Estoy para brindarles ayuda dentro de mi humilde desconocimiento. COVID-19. Expertos piden una acción global urgente para prevenir el suicidio. Un grupo global de expertos en suicidio insta a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para evitar un posible aumento en las tasas de suicidios debido a la pandemia de COVID-19 en curso. En un comentario publicado en versión electrónica el 21 de abril en la Lancet Psychiatry, estamos hablando de una de las revistas de psiquiatría más importantes del mundo, los miembros del International COVID-19 Suicide Prevention, o sea, los miembros del Comité Internacional para la Prevención del Suicidio relacionado con el COVID-19. Advirtieron que es probable que aumenten las tasas de suicidio a medida que la pandemia se propaga y debido a sus efectos a largo plazo en la población general, la economía y los grupos emergentes de personas vulnerables. ¿Cuáles son las personas vulnerables? En este canal ya habíamos hablado de eso. Las personas que tienen enfermedades mentales preexistentes incluso antes de la epidemia, las personas mayores y las personas que están en la primera línea de combate contra el COVID-19, que están sometidos a un estrés brutal. Esas son las personas más vulnerables. Por tanto, prevenir el suicidio necesita una consideración urgente. La respuesta debe capitalizar y extenderse más allá de las políticas y prácticas generales de la salud mental. El grupo de colaboración del COVID-19 fue iniciado por el doctor David Gunnell, un PhD de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, e incluye 42 miembros con experiencia en el tema del suicidio en el mundo entero. La gente que más sabe de suicidio en el mundo está unida para ver cómo se hacen recomendaciones al mundo entero para prevenir el suicidio. Dice este doctor, somos una agrupación ad hoc. Ad hoc significa hecha al momento para una situación muy puntual. De investigadores internacionales de prevención del suicidio, líderes de investigación y miembros de las organizaciones internacionales más grandes de prevención del suicidio. Incluimos especialistas en salud pública, en psiquiatría, en psicología y otras disciplinas clínicas. A través de este comentario esperamos compartir nuestras ideas y experiencias sobre las mejores prácticas y pedir a otras personas que trabajan en el campo de la prevención del suicidio, a niveles regional, nacional e internacional, que compartan nuestras recomendaciones de intervención y vigilancia, recopilación de datos con los responsables de generar las políticas pertinentes. Perdón. Lecciones con respecto al tema del suicidio y epidemias y pandemias aprendidas del pasado que pueden servir de utilidad para esta pandemia actual. En tiempos de crisis, las personas con trastornos de salud mental existentes pueden sufrir empeoramiento de los síntomas, mientras que otros pueden desarrollar nuevos problemas de salud mental, especialmente depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumático. De todas estas enfermedades vamos a estar hablando en los próximos videos porque me parece de vital importancia, porque cualquiera de nosotros puede sufrir una de ellas y sentirse vulnerable con falta de apoyo y yo quisiera poderles transmitir un poquito más de conocimiento y de apoyo en ese sentido. Cuentan conmigo para eso. Hay alguna evidencia que el suicidio aumentó en Estados Unidos durante la pandemia de gripe española del año 1918. Una pandemia de consideraciones abrumadoras mató a miles y miles cientos de miles de personas. Creo que millones de personas murieron durante la epidemia del año 1918 por la llamada gripe española, aunque está mal puesto el nombre. Y entre las personas mayores en Hong Kong, durante el brote de síndrome respiratorio agudo severo del SARS-CoV del año 2003, un primo en mano del actual coronavirus infectó esa región del sudeste asiático. Y se vieron que durante estas dos epidemias las tasas de suicidio aumentaron exponencialmente. No solamente morían personas por las consecuencias directas del virus, de la enfermedad, sino también por consecuencias indirectas como alteraciones del estado mental y terminando con su vida de manera autoinfligida. El aumento del suicidio relacionado con el COVID-19 es evitable, señores, es evitable, siempre que las acciones preventivas sean rápidas. En su artículo, el grupo ofrece posibles respuestas de salud pública para mitigar el riesgo de suicidio asociado a la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las recomendaciones? Vías de atención claras para las personas con ideas de suicidio. Si usted que me está escuchando tiene ideas de suicidio, tiene un plan para acabar con su vida, se siente muy estresado, muy abrumado, mi teléfono, mi WhatsApp está debajo de este video. Llámeme, contácteme, estoy a su disposición de manera gratuita. Es mi deber con ustedes poderles brindar este soporte ante una situación tan emergente como la que estamos viviendo actualmente. Si conoce a alguien que está abrumado, denle mi número para que también me contacte. Estoy a su entera disposición. Otra de las recomendaciones. Evaluaciones remotas o digitales para pacientes actualmente bajo el cuidado de un profesional de salud mental. Capacitación del personal para nuevas formas de trabajo. Mayor apoyo para las líneas de ayuda de salud mental. Proporcionar apoyo para el proceso de duelo de fácil acceso para aquellos que han perdido a un ser querido por el virus. Redes de seguridad financiera. El tema financiero es muy importante. Es un generador de estrés de los más importantes de nuestra vida. Y programas de mercado laboral emergentes. Difusión de intervenciones en línea basadas en evidencia. Como yo me propongo en este canal y en estos videos. Traerles informaciones basadas en la evidencia. Que puedan ser replicables. Que puedan ser transmisibles. Sin temor a equivocaciones. Sugirieron que las respuestas de salud pública también deben garantizar que las personas que enfrentan violencia doméstica. Que también las tasas han aumentado durante esta epidemia. Tengan acceso, apoyo y a un lugar a donde ir en tiempos de crisis. Estos son tiempos sin precedentes, señores. La pandemia causará angustia y dejará a muchas personas vulnerables. Es probable que las consecuencias para la salud mental estén presentes por más tiempo. Incluso que el virus. Y alcance su punto máximo más tarde que la epidemia real. Sin embargo, la evidencia de la investigación y la experiencia de las estrategias nacionales proporcionan una base sólida para la prevención del suicidio. Escribió el grupo. El doctor Gunner agregó que es difícil predecir qué impacto tendrá la pandemia en las tasas de suicidio. Pero dada la variedad de preocupaciones es importante estar preparados y tomar medidas para mitigar el riesgo tanto como sea posible. Bueno. El artículo es un poquito más amplio. Habla del aumento de la compra de armas en los Estados Unidos y de cómo una persona que porta un arma en su casa tiene hasta 20 veces una probabilidad aumentada de cometer un suicidio. Entonces, esto es un tema de vital importancia. Quizás no sea muy agradable hablar del mismo pero hay que hablarlo y hay que ventilarlo porque hay muchas personas vulnerables y en riesgo. Si usted es una de ellas o si conoce aquí les reitero mi número de teléfono está debajo mi correo electrónico pueden contactarme de manera gratuita estoy a la manera estoy a su entera disposición. Si puedo poner un granito de arena a que una persona conserve su vida conserve su salud y pueda restablecerse cuentan conmigo para eso. Compartan este video si les parece de utilidad denle un like y pueden compartirlo con los seres queridos a los cuales ustedes consideran que esta información puede ser útil. Si aún no se ha suscrito y es nuevo en el canal le convido a que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para estar en contacto y le doy la bienvenida a todos los miembros nuevos de esta comunidad del paciente primero. Les mando un abrazo virtual y cuentan conmigo siempre. Chao.